Kervin Arriaga se salva, se salva de catástrofe esto en Serbia, así es mis irreverentes, el Partizane, equipo donde milita el volante hondureño Kervin Arriaga, el riflecito sufrió un atentado en el partido por la primera división de ese país y es que aquí les comento todo el contexto, todo inició en el clásico serbio que sirvió como detonante para que la barra del Partizane ejecutara actos de vandalismo, este es el día de ayer lunes en la jornada 9 del campeonato liguero, el equipo de Catracho perdió por goleada y ustedes saben de quien es el clásico, estamos hablando de el Estrella Roja, ese equipo donde se siente el fanático, donde se siente el furor del fútbol y bueno por ello este clásico perdió 4-0 el Partizane y los locales, estamos hablando de su barra, su barra, estamos hablando de la barra del Partizane tiró morteros el engramiado del estadio del Partizane en el momento en el que Alexander Stanojevic, esto el director técnico del blanquinegro, hablamos del técnico de Kervin Arriaga estuvo ahí unas molestias, pudo ser golpeado, pigiado todavía hasta los fanáticos, cabe recalcar que el técnico fue el último a entrar en camerinos y por ello tuvo este vandalismo por parte de sus propios fanáticos, esto en rueda de prensa pidió perdón, pidió los cientos por la catástrofe, por la goleada que tuvieron y no llegó a más, cabe recalcar que el hondureño jugó 90 minutos en ese partido pero no tuvo problemas, esto referente luego del juego para que no, o sea se le tuviera, tuviera problemas en su cuerpo en el sentido de que lo golpearan, le tiraran morteros o cuestiones así así que de pelos, ahí no tuvo problemas Kervin Arriaga que su técnico, estamos hablando, sí tuvo altercado luego de enfrentarse con algunos fanáticos del Partizane por su parte mis irreverentes, hablemos de la Liga Nacional porque se acaba de finalizar, finalizó la novena, la novena fecha de nuestra Liga de Apuestas o sí, no, Liga de Apuestas se le puede decir todavía, claro que sí, las Ligas de Apuestas de Honduras y por ende tenemos que hablar de la Olimpia, eso, recalcar mis irreverentes, todos los de San Pedro Sula, una barbaridad lo que mueve el equipo olimpista los de la pimpa, los del loco de mierda de Pedro Trovio que a pesar de no quedar o no pasar en la Copa Centroamericana, quedarse en fase de grupos bueno, sus fanáticos al parecer no tienen nada que hacer o es mucho, mucho el amor de este gran equipo que un lunes, oiga bien, un lunes a las 7 de la noche llenaron totalmente el Estadio Morazán con su nueva cancha híbrida y por ende golearon 5 a 0 al conjunto de la Real Sociedad a los tocoeños donde Héctor Vargas no pudo ni meter las manos así mis irreverentes mencionar también lo que está pasando, su buen momento de Jorge Benguche y lo estamos mencionando es como Chip de aquí de Honduras, como Don Tutel porque solo acá agarra señales ya en el extranjero, le cuesta bastante, se está recuperando como dice Pedro Trovio y llenar esa confianza y eso es lo que tiene el loco de M, el de Luján, que te llena, te llena de felicidad, te llena, te llena de confianza y esto es muy importante para el equipo olimpista, o no sé si muy importante mis irreverentes porque bueno, quedaba fuera de una Copa Centroamericana que para ello invirtió, invirtió el presidente Vieda y también todo lo tenían ende de pasar o ganar esta Copa Centroamericana o pelear o llegarse o clasificarse a esa Champions de CONCACAF así que mis irreverentes, Olimpia ganó 5 a 0 a Jorge Benguche, manda callar a sus críticos 3 goles un hack trick y ya lleva 4, 4 en el torneo y eso sí, goleando a equipos ligeramente pequeños como la UPN y ahora al equipo de Real Sociedad así que mis irreverentes, estas han sido las noticias más importantes del día de hoy nos vemos más al rato, chau chau